En este video revisaremos 7 estrategias y maneras para multiplicar tu dinero. La inflación y los altos costos de vida son razones por las cuales debes de buscar alternativas para hacer rendir tus ahorros y mejorar tus ingresos de una forma considerable. La primera estrategia es aprender a invertir. Después de lograr un ahorro de un monto fijo mensual, contarás con un capital que podrá crecer mes a mes si eres constante con tu plan de ahorro. Pero hay dos razones fundamentales por las cuales no solo debes ahorrar, sino que además debes de invertir estos recursos. La primera razón es la inflación. Año a año el dinero quieto pierde capacidad adquisitiva. Si actualmente tus gastos fijos mensuales son por ejemplo de mil dólares, debido a la inflación, estos mismos gastos ya serán mil quinientos dólares al siguiente año, si se tuvo una inflación anual del 5% en el país donde vives. Esta es la principal razón por la que todos los años se aumentan los salarios, para que no pierdan su capacidad de compra. De esta manera tu dinero ahorrado debe lograr una rentabilidad que por lo menos compense la inflación causada. La otra razón por la cual es importante invertir los recursos ahorrados es el poder del interés compuesto. Si por ejemplo logras ahorrar mil dólares anuales en 10 años, manteniendo ese nivel de ahorro lograrás 10 mil dólares en total. Pero si además de ahorrar logras que estos recursos consigan una rentabilidad del 15% anual, podrás al cabo de 10 años ya no contar con los 10 mil dólares, sino que dispondrás de un capital de 23 mil 349 dólares. Esto es más del doble del capital ahorrado. Por lo tanto, tan importante como ahorrar es invertir. Pero lograr unas rentabilidades importantes requieren de un aprendizaje. Los dos caminos de inversión que son más recomendados para personas que no cuenten con un tiempo suficiente para invertir el dinero en negocios del sector real son las bienes raíces y la inversión en activos de renta variable, como son las acciones. La razón principal es que estos dos tipos de inversión ofrecen una rentabilidad media por encima de la inflación en periodos de tiempo considerables. Pero ambas alternativas requieren el aprendizaje de todos los detalles que encierra cada uno de estos mercados, tanto el inmobiliario como el bursátil. En el caso del mercado inmobiliario, aun cuanto aparentemente sencillo, pues se compra una propiedad, se renta y se obtiene una mensualidad más una valorización, hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta y aprender. Entre los principales temas se encuentran ¿En dónde se encuentran las propiedades que tienen un mejor mercado para arrendamiento o venta? ¿Cuál es el precio justo para comprar cierta propiedad de acuerdo con su tamaño, ubicación y mercado? ¿Cómo puedo blindar la inversión ante impagos de arrendamiento o servicios? ¿Cuáles son las mejores pólizas o seguros de arrendamiento disponibles? ¿Qué zonas tienen una mejor proyección de valorización? ¿Qué proceso se debe realizar en caso de impagos? ¿Cuáles son los gastos de mantenimiento de una propiedad, como remodelaciones, impuestos, administración y otros? ¿Cuál es la rentabilidad real de la inversión, teniendo en cuenta los meses sin arrendamiento, los gastos de mantenimiento y los impuestos? El aprendizaje sobre el mercado inmobiliario permite que resuelvas de forma adecuada estos interrogantes y tomes las mejores decisiones de inversión. Para el caso del mercado bursátil, el aprendizaje permite que resuelvas las siguientes inquietudes. ¿Cuáles son las mejores acciones en las cuales invertir? ¿Debo invertir en acciones o en un fondo de acciones? ¿Cuáles son los mejores fondos de acciones para invertir? ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir en la inversión? ¿Qué tanto debo diversificar mi portafolio de inversión? ¿En qué mercado debo realizar las inversiones? ¿En qué momento debo realizar rotación del portafolio de inversión? ¿En qué momento debo entrar o salir del mercado? ¿Me conviene invertir en acciones locales o de otros mercados, como el mercado americano o europeo? ¿Cómo actuar en caso de crisis del mercado de valores? El camino para el aprendizaje sobre el mercado que te interesa requiere de tiempo, mucha lectura y una buena selección de fuentes de información. El objetivo es lograr profundizar en un mercado en particular, para tomar las mejores decisiones de inversión y mejorar la rentabilidad, manteniendo unos niveles de riesgo adecuados. Recuerda que el objetivo es lograr la mejor rentabilidad para multiplicar tu dinero en un tiempo más corto. La segunda estrategia es ahorrar mensualmente de forma constante. Cuando hablamos de dinero, podemos mentalmente pensar en el efectivo. Sin embargo, el concepto debe relacionarse más con los activos que tienes. De esta manera, una persona tiene activos de diferentes formas. Una es el efectivo, que generalmente está disponible en la billetera o el bolso de una persona. Otro activo se encuentra disponible en la cuenta del banco, en su saldo. Este puede convertirse rápidamente en efectivo o emplearse para la compra de objetos, bienes o servicios. Estas dos alternativas no ofrecen ninguna rentabilidad o beneficio al tener estos recursos disponibles, ni tampoco se obtiene una valorización con el paso del tiempo. Por el contrario, tienden a perder valor debido a la inflación. Otro tipo de activos son los diferentes muebles y enseres que tienes en tu casa. Si bien, generalmente estos no se comercializan, sí tienen un valor comercial y en caso de ser necesario, los podrás vender obteniendo un determinado precio por estos. Otros bienes que hacen parte de los activos son las bienes raíces, las acciones, los depósitos a términos fijos y los bonos. Este tipo de activos tienen la ventaja de ofrecer una rentabilidad o ganancia de valor año a año, que puede ser superior al valor de la inflación. La mejor forma para multiplicar el dinero o mejor nuestros activos es ahorrando, pues de esta manera podemos lograr adquirir estos bienes. Supongamos que tienes ahorrados 500 dólares. Si alcanzas a ahorrar mensualmente 100 dólares, en un año ya tendrías ahorrado un total de 1.700 dólares. Y si ese ahorro se logra sostener todos los meses durante 5 años, se tendría un capital de 6.500 dólares. Pero si logras mejorar tu ahorro mensual a unos 200 dólares mensuales, durante 5 años podrás tener un capital de 12.000 dólares. Eso sin contar la rentabilidad o valorización que se puede obtener sobre ese capital. Ese monto ahorrado ya en algunos países permite dar la cuota inicial de una propiedad raíz de un pequeño tamaño u obtener unos beneficios en caso de tener los recursos invertidos en acciones, bonos o depósitos a términos fijos. Si adicionalmente logras obtener del capital ahorrado una rentabilidad del 10% anual, se lograrán tener ahorrados invertidos durante los 5 años un total de 15.457 dólares. Como puedes ver, en la medida que ahorres más, logras multiplicar tu riqueza. Por cada 100 dólares adicionales que logres ahorrar mensualmente, en un periodo de 5 años, lograrás que en ese tiempo logres contar con 6.000 dólares adicionales en recursos. Como te mostramos en la siguiente tabla, a mayor ahorro se tiene una mejor multiplicación de tus activos. El tiempo y la constancia son los que permiten lograr los objetivos. La segunda estrategia es mejorar tus ingresos. Como lograste ver en el punto anterior, la multiplicación de tu dinero o mejor de tus activos se encuentra muy relacionada con el monto mensual o anual de recursos que puedes ahorrar. A mayor ahorro, mayores activos. Para conseguir mejorar los montos de ahorro, solo tienes dos opciones. Con los mismos ingresos, disminuir tus gastos. Para tener más recursos disponibles para ahorrar, lo que puede ocasionar afectaciones en tu calidad de vida. O mejorar tus ingresos. Para aumentar el ahorro sin desmejorar tu calidad de vida y disminuir los gastos que requieres para el diario vivir. De esta forma, por ejemplo, si el promedio de tus gastos fijos mensuales son de 1.000 dólares y tus ingresos son de 1.200 dólares, cuentas con un disponible para el ahorro de 200 dólares al mes. Cantidad que permitirán que ahorrando todos los meses, logres en 5 años un patrimonio ahorrado de 12.000 dólares. Pero si mantienes los gastos y logras mejorar tus ingresos de 1.200 dólares a 1.400 dólares, puedes contar con una disponibilidad para el ahorro de 400 dólares al mes. Suma que permite al cabo de 5 años lograr un capital ahorrado de 24.000 dólares, es decir, una multiplicación de dos veces con respecto al ejercicio anterior. Por supuesto que el ideal es que con esos recursos logres obtener una rentabilidad para que por lo menos compenses los efectos de la inflación. Pero vamos a suponer para el ejercicio que los recursos rentaron al mismo nivel que la inflación, es decir, la capacidad adquisitiva del dinero se mantuvo. Lo importante aquí es observar cómo, en la medida que logres mejorar tus ingresos, podrás dedicar más recursos a un ahorro mensual, que al cabo de un tiempo permitirán que multipliques tu dinero o mejor tus activos. En la parte de abajo del video en la descripción, encontrarás varias sugerencias sobre cursos para aprender acerca de inversiones en acciones, renta variable y finca raíz. De igual forma, en la segunda parte del video continuaremos con las siguientes alternativas. Si te pareció útil la información, no olvides darle like y suscribirte al canal.